Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like, porque el día de hoy vamos a hacer una lectura comentada del texto Enfoque didáctico, el rol docente en la evaluación formativa. Este texto está en el libro sin recetas de la fase 5 y 6 y se propone analizar para esa tercera sesión de consejo técnico. Así que si este tema te interesa, dale like, comparte y comenzamos. Bien, comencemos a leer este texto. Enfoque didáctico, el rol docente en la evaluación formativa. Los avances en la investigación pedagógica y didáctica de teóricos y profesores latinoamericanos han contribuido a construir el andambiaje procedimental para la instrumentación de la evaluación formativa en el aula, reconociendo que los maestros piensan con base en razonamientos prácticos y actúan como clínicos, orientando sus actividades evaluadoras a sus tareas cotidianas, como decidir qué enseñar y cómo hacerlo con sus alumnos de diversos niveles de desempeño, monitorear el progreso de los alumnos para saber cómo ajustar la enseñanza en consecuencia y asignar calificaciones con base en su desempeño. Pasek y Mejía reconocen que la evaluación formativa es el modo de evaluar idóneo, pues mejora el proceso de aprendizaje, permite el monitoreo y la retroalimentación y proponen un proceso para la aplicación sistemática, contextualizada e integrada de la evaluación formativa de los aprendizajes en el aula, que se ejerza conforme a tres momentos didácticos. Y tenemos en pantalla esos tres momentos didácticos que proponen Proceso general para la evaluación formativa en el aula. Al inicio de clase, motivar y orientar, establecer y socializar criterios y explorar conocimientos previos. Y creo que esto se puede ver marcado totalmente en el desarrollo de proyectos. Al inicio de cada proyecto, no importando la metodología o el campo formativo, partimos de una situación, ¿ok? Y a través de esa situación buscamos, al inicio del proyecto, motivar a los estudiantes sobre por qué es importante analizar este contenido o esos temas, también establecer los criterios que serán base para la evaluación, es decir, esos criterios, esas producciones que se van a evaluar, decidir cuáles sí y cuáles no, y también las consideraciones o elementos del producto final. Otro punto importante que hacemos a través del trabajo por proyectos es explorar sus conocimientos previos, qué conocen acerca del tema, por qué consideran que es importante, y creo que esto se ve desarrollado en este momento, ¿ok? El segundo momento es el desarrollo de clase, y aquí tenemos, pues, un monitoreo de lo que hacen los estudiantes, aspectos de control, resaltamos logros, promovemos la autoevaluación, promovemos la co-evaluación entre estudiantes, comparando sus producciones y viendo cómo pueden mejorarlas, y a eso se le conoce como el ciclo de evaluación formativa. Y al cierre de la clase, esta retroalimentación, ¿no? Y esta retroalimentación del proceso, de los productos y de las acciones que realizamos en el aula. Dime si estás de acuerdo de que esto es deseable, y si en algún momento algo no habías tomado en cuenta, lo podemos incorporar en nuestra planificación. Veamos qué más nos dice este texto. De acuerdo con el esquema anterior, en el momento de inicio de clase se debe despertar el interés e implicar a los estudiantes con el contenido, por aprender, así como explicitar los propósitos de aprendizaje y acordar los criterios de evaluación, de tal manera que todas y todos conozcan los niveles de conocimiento y ejecución que deben alcanzar. El momento de desarrollo de clase hace referencia a las actividades de enseñanza y de aprendizaje planificadas por la maestra o el maestro, en acompañamiento con otros actores, mediante el empleo de diversas estrategias, sean estas de trabajo individual o colectivo. Justo aquí se ve reflejado el momento más evidente, cuando se efectúa la evaluación formativa, la puesta en marcha de un ciclo de razonamientos prácticos basados en la observación del monitoreo, el control y la apreciación de los logros de los estudiantes, al promover la autorreflexión mediante la autoevaluación y el intercambio de experiencias de aprendizaje por medio de la coevaluación. El cierre de la clase es el momento de la retroalimentación para el grupo y deberá enfocarse en ratificar los logros y materializar las acciones realizadas para alcanzarlos, analizar los errores cometidos para superarlos y, sobre todo, trazar directrices para el abordaje exitoso de futuras tareas y actividades de aprendizaje. Es el momento de compartir las experiencias de aprendizaje para aprender de los otros y mejorar. El propósito de la evaluación formativa es fomentar la retroalimentación continua de las actividades y los esfuerzos que cada niña y niño realizan para avanzar en su proceso de aprendizaje. Tiene como intención posibilitar una auto y una co-reflexión de los procesos de aprendizaje, sin necesidad de pedir una demostración de esto, para lo cual es necesario considerar las condiciones de desarrollo infantil y apoyarse en ellas. Al mismo tiempo, es indispensable señalar que para el desarrollo de la evaluación formativa, esto es, para que una niña o un niño estén en condiciones de auto y co-reflexionar sobre lo que está aprendiendo, se requiere encontrar un momento en el tiempo escolar cuando esta actividad pueda llevarse a cabo. Las maestras y los maestros necesitan apoyar la decisión para iniciar estas actividades a partir de la observación y su experiencia, para detectar los distintos momentos por los que atraviesa su grupo escolar. Por ejemplo, en ocasiones las niñas y niños están sobreexcitados por algo que les interesa o los distrae. Este comportamiento también puede deberse a situaciones personales más difíciles de percibir, o sencillamente por algún acontecimiento que afecte la vida en la escuela, como el fin de semana, los días de vacaciones, alguna fiesta o celebración, o diversas actividades que acontecen en el aula día a día. Entonces, fíjense, maestras y maestros, necesitamos desarrollar estas habilidades para la auto y la co-reflexión. Y esto, estas actividades o este tiempo en el que favorecemos la auto y la co-reflexión, se deriva de lo que observamos en el aula. Y también es importante identificar que, debido a algunos momentos o algunos obstáculos o situaciones que aparecen, es necesario fortalecerlas. Por otra parte, los docentes pueden ayudar a las niñas y niños a avanzar en acciones de la evaluación formativa en su forma de trabajar con el error de los estudiantes. Sabemos que se puede aprender de los errores si se logra promover la reflexión y el análisis de lo que los causó. El trabajo didáctico sobre el error se ha deformado en la práctica escolar, pues se tiende a acentuar cuando éste aparece y a señalarle equivocación, en lugar de ayudar al alumno a reflexionar sobre el mismo y analizar las razones de tal fallo, pero sobre todo, a brindarle siempre a las y los estudiantes la confianza en que puedan mejorar. Entonces, maestras y maestros, aquí se recalca, ¿no? No debemos como de decirle a niños, solo estás mal y señalar el error de una manera negativa, sino realmente entenderlo como un punto de aprendizaje. Por lo tanto, en la medida en la que generamos esta confianza, pues van a ayudar a que los estudiantes mejoren. La evidencia revela que los docentes que logran dar confianza a sus estudiantes acerca de cómo pueden realizar las actividades que exige el aprendizaje, tienen mejores resultados frente a aquellos que desde el principio catalogan al estudiante como un sujeto que no puede efectuar una tarea. Una maestra o un maestro que busca ayudar a que sus estudiantes mejoren en su aprendizaje aprovecha la oportunidad que ofrece una equivocación para ayudarle a pensar cuáles son los elementos que ocasionaron lo mismo. Por el contrario, aún se observa docentes que utilizan el color rojo para tachar lo que no está correcto en el trabajo de la niña y el niño, ocasionando frustración al señalar que se está equivocando una y otra vez, por lo que va perdiendo confianza en sí mismo. En lugar de aprovechar este momento para generar una reflexión sobre las razones de la equivocación. Pero lo más trágico es que la niña o el niño aprende justo que se esté equivocando una y otra vez, por lo que su confianza se ve minada. Y esto nos lleva entonces, maestras y maestros, a reflexionar. Creo que es una práctica común, palomitas y tachas, palomitas y tachas, encerrar. Esto, yo lo que haría es ponerme la libreta de alguno de mis estudiantes y revisar si yo lo que estoy provocando a través de estas acciones es que mi estudiante se sienta inseguro o que no se pueda generar un clima de confianza conmigo. Tómenlo en cuenta. Ayudar a que niñas y niños construyan su experiencia de éxito escolar es una de las tareas más importantes de la relación pedagógica. En vez de señalar, mira cómo te equivocas, hay que plantear cómo lo expresa Ferrinet. Mira, ya mostraste lo que puedes hacer, pero también mostraste que lo puedes hacer mejor. Inténtalo. Esto ayudará al niño y a la niña a buscar superarse en cada momento. Ello significa que como docentes, reconocemos que la evaluación formativa y el trabajo en el aula están unidos. Si lo consideramos desde un punto de vista histórico, Comenio, en el capítulo 19 de su libro Didáctica Magna, o el arte de enseñar todo a todos, establece en el siglo XVII unas acciones a las que llama examen, las cuales consisten en analizar entre varios una pregunta. Todos corrijan en su cuaderno lo que haya que corregir. Señala el autor, de tal manera que nada quede de error en los alumnos. Es decir, ya desde ese momento se prefiguraba una relación estrecha entre ejercicio escolar y la atención de ayudar al estudiante en su aprendizaje. No se hablaba en esos años de retroalimentación, pero lo que la didáctica plantó en su origen fue la necesidad permanente de retroalimentar el ejercicio del estudiante y de retroalimentarse entre todas y todos como un acto público. Por lo tanto, podemos utilizar esto, maestras y maestros, cuando realizamos alguna actividad a lo largo de nuestros proyectos y nos damos cuenta que los estudiantes tienen errores, la coevaluación es una forma para que los estudiantes puedan superar esos obstáculos y no se vea afectada esta relación para el aprendizaje. Por esta razón, los autores que abordan desde una visión didáctica a la evaluación formativa, establecen que en el marco de un trabajo colaborativo o desde una perspectiva grupal, las niñas y los niños deben estar en una disposición personal que les permita realizar esta actividad. En este sentido, es necesario fomentar una interacción de algo que necesariamente surge del interior de cada estudiante, pero que, en una reflexión colaborativa, todas sus compañeras y compañeros le ayudarán a revisar la forma como realiza el ejercicio y la actividad en un momento específico del trabajo en el día escolar. Por esta razón, los autores que abordan desde una visión didáctica a la evaluación formativa, establecen que en el marco de un trabajo colaborativo o desde una perspectiva grupal, las niñas y los niños deben estar en una disposición personal que les permita realizar esta actividad. En este sentido, es necesario fomentar una interacción de algo que necesariamente surge del interior de cada estudiante, pero que, en una reflexión colaborativa, todas sus compañeras y compañeros le ayudan a revisar la forma como realiza el ejercicio y la actividad en un momento específico del trabajo del día escolar. Entonces, esta retroalimentación a través de la coevaluación es súper importante porque permite a los estudiantes ver otros puntos de vista, ayudarlos a transitar y mejorar el trabajo y el aprendizaje. Es necesario imaginar muchas formas de realizar la evaluación formativa a partir de la manera como observamos cotidianamente el trabajo y comportamiento de niñas y niños, tanto lo que expresan en forma individual como colaborativa. Este ejercicio parte de reconocer que cada niña y niño tiene una manifestación singular de su proceso de aprendizaje, que no hay quien lo hizo bien y quien lo hizo mal, sino que todas y todos hicieron un esfuerzo por aprender que se muestra en el ejercicio realizado, pero que al mismo tiempo puede comentar con quién está a su lado las razones por las que hacen lo que se lo solicita y la forma como cada uno lo entiende. Esto posibilita otra perspectiva que permite el proceso individual. Entonces, cuando existe esta coevaluación con el estudiante, lo primero que es importante, maestra y maestras, es que entiendas tú como observador que cada uno hizo lo que pudo, ¿no? Lo que está en sus posibilidades, pero al comparar entre estudiantes el trabajo, va a entender, va a generar nuevas formas que le van a permitir aprender. El papel que desempeña la maestra o el maestro en el proceso de aprendizaje, así como la creación de un vínculo pedagógico entre el estudiante y su experiencia-vivencia, son fundamentales para establecer una relación de confianza entre los actores del proceso educativo, el estudiante, el contenido y el docente. Esto requiere que el docente conozca las necesidades de los estudiantes, sus intereses y condiciones socioculturales, a fin de reconocer las singularidades de cada uno de ellos, y así diseñar estrategias de aprendizaje significativas. El profesor tiene el compromiso ético de mantenerse cerca de las niñas y los niños para guiar sus experiencias didácticas, pero también debe fomentar su autonomía al tomar distancia para contribuir a su aprendizaje responsable y alcanzar los objetivos didácticos. El trabajo evaluativo realizado por las y los profesores es continuamente demandado por la operación y aplicación práctica, dejando de lado los momentos de reflexión y con ello, postergando las posibilidades de mejorar en su desempeño como evaluadores. Entonces, maestras y maestros, aquí es importante reconocer que en esta rutina, en esta práctica día a día, a veces lo hacemos tan mecánico que dejamos de reflexionar sobre cómo mejorar nuestro papel en este proceso de evaluación. Por tal motivo, resulta relevante detenerse en el aspecto ético, la reflexión y el aspecto comunicativo de la evaluación con el propósito de incorporarlos en la práctica cotidiana. Entonces, ya vimos, la evaluación tiene un aspecto ético, un aspecto comunicativo y un propósito, ¿ok? En primera instancia, se aborda el tema ético entendiendo que evaluar tiene un sentido de justicia y esto implica estar libre de sesgos al momento de aplicar la evaluación con estudiantes, contar con políticas y prácticas éticas adecuadas y pertinentes. Permite que la evaluación cumpla su propósito de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Parte del sentido ético de la evaluación es realizar acuerdos explícitos con los estudiantes para que este proceso sea transparente. Peterson et al, citado por López Vela et al, mencionan algunos elementos relevantes del sentido ético de la evaluación. Primero, conocer las obligaciones, los intereses y necesidades. Tratar los datos de manera confidencial a no ser que requiera lo contrario. Usar la información solo para los propósitos definidos. Cumplir con las pautas acordadas. Participar en su propia evaluación. Actuar con integridad. Renunciar a buscar intereses propios, estatus social o político. Evitar perjudicar a otros. O tratarlos de manera desfavorable como resultado de la evaluación. Rechazar gratificaciones o regalos que puedan influir en los juicios de evaluación. También evitar declaraciones falsas. Extender los resultados más allá de su propio estilo o experiencias personales. Ser puntual. Tener disciplina. Considerar y dirigirse con el mayor respeto a las unidades a evaluar. Tener una predisposición positiva hacia la tarea evaluadora que se va a realizar. Trabajar en equipo con el resto de profesionales. Seguir un orden en el desarrollo evaluador. Contar con buena presencia. Una vestimenta apropiada a la tarea a desarrollar. Ser honesto. Comportarse con sinceridad. Actualizar permanentemente sus conocimientos. Y actuar conforme a la normativa vigente. Por lo tanto, la ética de la evaluación surge de la observación y la reflexión sobre la tarea. Así como de la forma como se lleva a cabo en el trabajo. Con los estudiantes. La reflexión implica un proceso continuo de integración y pensamiento crítico. Especialmente en el caso del trabajo docente. De Vicente. Establece tres tipos de reflexión. La primera es cognitiva. Referida a los procesos de análisis para la planificación y mejora de la enseñanza. Entonces, como maestros, tenemos este primer tipo de reflexión cognitiva. Dos, crítica. Se da con relación a la concepción de la enseñanza, su función social y su desempeño ético como educador. Y tres, narrativa. Da cuenta de las percepciones de la vida cotidiana del aula y del centro escolar. Y en el consejo técnico hablamos de esa caja de herramientas prácticas, y cómo la narrativa es una forma de generar teoría. Las técnicas e instrumentos que fomentan la reflexión docente incluyen, entre otros, diarios, bitácoras y portafolios. Estas herramientas permiten recuperar información sobre el trabajo cotidiano que se realiza en torno a la evaluación. Por otro lado, la retroalimentación como acto público es la base de lo que actualmente denominamos evaluación formativa. Y al mismo tiempo, es la razón por la que es necesario estrechar el vínculo entre la actividad de aprendizaje y la retroalimentación positiva de la misma. No se trata de aceptar los errores, sino ayudar a reflexionar sobre lo que los causa y de impulsar en cada niña y niño el sentimiento de que puede lograrlo, de que puede hacerlo mejor. Entonces, maestras y maestros, recordemos, los instrumentos que nos pueden servir en nuestra práctica como maestros para reflexionar sobre el proceso de evaluación son diarios, bitácoras, portafolios que nos van a permitir ver estos avances y de ahí reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Pero recordemos, siempre lo que se busca de esta evaluación formativa es que los estudiantes aprendan y entiendan que pueden lograrlo, ¿ok? Encontrar esas causas y ayudarlos e impulsarlos. La evaluación, por lo tanto, tiene un componente comunicativo que media la interacción entre docentes y estudiantes respecto al propósito de aprendizaje y sus resultados. Proporcionar retroalimentación de calidad es una habilidad que los y las docentes desarrollan para brindar a su comunidad información valiosa sobre su desempeño y mejorar el aprendizaje. Martínez refiere a Anihovich, quien menciona que la retroalimentación que brinda la o el docente no siempre cumple con la función de orientar. Además, se cuenta con poco tiempo para ofrecer retroalimentación sustantiva a todas las producciones de los estudiantes. En esta situación, el autor sugiere definir criterios y determinar en forma explícita qué trabajos recibirán retroalimentación escrita de forma rotativa y con qué frecuencia, entre otros aspectos. Entonces, maestras y maestros, aquí encontramos para los grupos muy numerosos entender, ¿no? Desde el principio de nuestro proyecto, definir con los estudiantes qué trabajos se van a evaluar, cuáles tendrán una retroalimentación escrita, porque si tenemos 100 alumnos, 50 alumnos, y cada trabajo lo queremos retroalimentar, pues sería imposible. Por lo tanto, es importante desde el principio establecer cuáles y en qué momento se va a dar esta retroalimentación para aligerar la carga. La retroalimentación ofrece una crítica constructiva, aclara las metas y expectativas, refuerza sobre acciones y prácticas y ofrece información para corregir errores. Sobre todo, pone de manifiesto el compromiso del docente con sus estudiantes al promover una comunicación positiva entre ellos. Permite también desarrollar la introspección y favorece la autoevaluación, contribuyendo así a que los estudiantes realicen ajustes para mejorar su desempeño. En el contexto de la evaluación formativa, la retroalimentación puede ocurrir durante el aprendizaje o después. Para ser formativa, debe comparar el trabajo de las y los estudiantes con criterios, rúbricas, modelos, ejemplos, muestras o descripciones de trabajos excelentes. Entonces, aquí es importante comparar el trabajo que realizó nuestro estudiante con el ideal, para que así podamos ver dónde llegamos y hacia dónde podemos crecer. Al terminar el curso, la retroalimentación evaluativa señala al estudiante cómo fue su desempeño con relación al inicio del curso o tema en contraste al de sus compañeras y compañeros, así como los propósitos fijados al inicio. La retroalimentación se puede operativizar de las siguientes maneras, dando cuenta de los recorridos estudiantiles desde las siguientes interrogantes planteadas por Annie Hovich. Entonces, aquí podemos encontrar que los estudiantes en este proceso de retroalimentación para ver cómo estaban y hasta dónde llegaron, pueden basarse en estas preguntas. ¿Cuál es la tarea que tengo que realizar? ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué tengo que lograr? Esto obviamente lo encuentro al inicio de un proyecto, al inicio de una clase. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué dificultades encuentro? ¿Cuáles herramientas estoy usando? ¿Qué recorrido estoy haciendo? Esto lo encuentro a lo largo del proyecto, en los momentos de producción, de actividades, en el momento de vivir la experiencia como vienen en nuestros libros. ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué tendría que hacer de manera diferente la próxima vez? ¿Cuáles herramientas estoy usando? ¿Dónde o con quién puedo encontrar ayuda? Y esto creo que lo podemos trasladar en las metodologías sociocríticas en la última fase, ¿no? En la última fase de la metodología, donde es evaluamos lo aprendido, donde es analizamos o comparamos resultados. En esa última fase, hacemos esto, ¿no? Hasta dónde llegamos y hacia dónde debemos de transitar y cómo lo vamos a hacer. También nos proponen identificar el ser de los estudiantes, seguir haciendo, empezar a hacer y reformular. El trabajo entre pares a partir de preguntas detonadoras. ¿Qué aspectos aprecias del trabajo de tu compañero o compañera? ¿Qué semejanzas y diferencias contemplas entre tu producción y la de tu compañero? ¿Qué parte del trabajo de tu compañero te llama la atención y podrías incorporar al tuyo? Esto, maestras y maestros, lo podemos hacer como en el momento a la mitad. A la mitad de cada proyecto, hay un apartado para evaluar los avances que tenemos. Entonces, yo utilizaría ahí esta actividad. Dentro de los vínculos pedagógicos, la retroalimentación propicia también la imaginación como ejercicio de la simbolización, considerándola uno de los pilares para el aprendizaje. García y Matrocvik nos otorgan una idea puntual al mencionar, la imaginación es la capacidad humana para formar nuevas ideas, nuevos proyectos, abrir puertas a mundos infinitos. El trabajo comunicativo del docente motiva y compromete al estudiante con su aprendizaje y mediante su intervención propicia un aprendizaje profundo. Las habilidades de comunicación son susceptibles de desarrollarse, fundamentalmente por medio de su ejercicio cotidiano y la reflexión sobre la práctica. Entonces, maestras y maestros, esos ejercicios de comunicación se van afirmando, se van fortaleciendo a lo largo de los proyectos, a lo largo de esta reflexión de nuestra práctica, a lo largo de estos procesos que llevamos en el aula y nos van a permitir que los estudiantes continúen aprendiendo. En síntesis, el papel del docente en la evaluación formativa se define por, y tenemos en pantalla esta pirámide de acciones, fortalecer el vínculo pedagógico, motivación, confianza, empatía, valorar el esfuerzo del alumno, retomar el error como posibilidad de aprendizaje y orientar sus procederes. También, diseñar estrategias y actividades, saber preguntar, detonar procesos metacognitivos, trabajar con la coevaluación y promover la retroalimentación o devolución. El siguiente apartado que se propone revisar es enfoque de aprendizaje, el rol del estudiante en la evaluación formativa. En la evaluación formativa, las y los estudiantes juegan un rol activo en la asimilación de sus experiencias de aprendizaje, como resultado del acompañamiento y la motivación docente. Debe surgir en ellos la necesidad de conocer, construir saberes y llevar a cabo acciones que les permitan actuar en su realidad formativa inmediata y comprometerse a participar en las experiencias que se diseñen en los distintos escenarios de aprendizaje, ya sea aula, escuela o comunidad. La labor docente debe fomentar en los estudiantes el reconocimiento de su potencial formativo, avanzando a su propio ritmo y visión del entorno, y conduciéndolos hacia el logro de sus objetivos mediante experiencias de aprendizaje satisfactorias a nivel personal. Este proceso estimula su motivación y disposición por aprender y conocer. Además, retroalimenta en una espiral positiva. Por lo anterior, un tema importante es que la evaluación formativa no se puede realizar mediante un formato único, sino que cada evaluación debe estar situada en el momento de la actividad o la tarea que se esté llevando a cabo. La enseñanza es un tejido de relaciones que cobra sentido cuando el saber didáctico de las maestras y los maestros se vincula con experiencias significativas de las y los estudiantes, particularmente aquellas que nacen de lo vivido y llaman a la reflexión y el asombro. Avanzar en las tareas de una evaluación formativa implica promover una educación emancipatoria que forme a niñas y niños como seres pensantes, críticos, reflexivos, sensibles ante los problemas de su entorno, desarrollando una conciencia de sí mismo y de su realidad. Esto es un ejercicio tanto individual como colectivo que requiere la integración de la experiencia con el conocimiento y la reflexión. Es pertinente establecer prácticas educativas que favorezcan la emancipación de todas y todos los agentes educativos, estudiantes, maestros, padres de familia, directivos, entre otros, para que puedan realizar un acto consciente y tomar un posicionamiento locus ante la vida y sus dimensiones sociales, económicas, éticas y políticas. Entonces debemos ayudar en esta evaluación formativa a que el estudiante se emancipe y que el estudiante se reconozca como parte de una sociedad, como parte de una realidad que él busca transformar. Marlene Romo en el Diccionario Iberoamericano de Filosofía de la Educación afirma La emancipación de los educandos en este nuevo siglo ha de estar incluida en la posibilidad de aceptar lo diverso, de potenciar a los sujetos para comprender y participar de lo pluricultural y lo plurietnico, ha de permitir conocer y transformar la vida propia y el espacio social. Una educación para la liberación y la autonomía forma parte de la reflexión racional, pero también de la percepción de lo no racional y el uso de la imaginación. Permite a las personas asociar el mundo natural y la cultura, la política y la economía como procesos relacionados. Entonces, esta emancipación permite como superar estos escenarios no de lo individual, sino al contrario, entender la vida como un espacio que integra múltiples dimensiones para así transformarla. La evaluación formativa se convierte en un vehículo para la emancipación de los estudiantes, quienes buscan adoptar una postura autónoma para mejorar y transformar su realidad según su libre albedrío, sus necesidades y recursos. La evaluación es una práctica social educativa, psicológica, que refleja a un homocomplexus, que supera las dicotomías humanas para complejizarlas, abarcando múltiples dimensiones, ¿ok? Y entonces, aquí el estudiante lo que se busca es que vaya de esto, ¿no? Que sea capaz de entender lo individual y lo colectivo, lo biológico y lo social, lo racional y lo emocional, lo natural y lo humano, lo terrenal y lo cósmico, la unidad y la diversidad, lo objetivo y lo subjetivo, lo sobrio y lo lúdico. Teniendo en cuenta que la relación pedagógica maestro-estudiante se basa en la motivación, la confianza y la empatía, con el objetivo de desarrollar habilidades metacognitivas, se entiende como metacognición a este grado de conciencia que tiene una persona acerca de sus formas de pensar, es decir, de aprender y de la estructura de sus conocimientos, ¿ok? Es decir, ¿cómo están construidos mis conocimientos? Para ello, necesitamos tomar conciencia a partir de un análisis evaluativo de ¿cuáles son las formas como aprende mejor? ¿Cuándo y por qué aparecen obstáculos y dificultades? ¿Cómo recuerda mejor? ¿Cuáles son los dominios de conocimiento que tienen más desarrollados y cuáles menos? ¿Cuál es el grado de conocimiento que se posee sobre cada estrategia de aprendizaje? Así como su uso y aplicación pertinente a situaciones particulares ¿Cómo selecciona una estrategia adecuada para un problema determinado? También, ¿Cómo transferir los principios o estrategias aprendidos de una situación a otra? Reconocer y fomentar las cualidades metacognitivas permite ampliar la multiplicidad de propuestas para el trabajo educativo, considerando los ritmos y las formas de aprendizaje de niñas y niños. Un aspecto indispensable en la evaluación formativa es la reflexión y análisis del propio aprendizaje por parte del estudiante, así como el desarrollo de habilidades para revisar de forma crítica el trabajo de los pares. Tanto la autoevaluación como la coevaluación implican la movilización de habilidades metacognitivas, de autorregulación y de reflexión sobre el propio aprendizaje y el de los pares, es decir, el de los compañeros, así como de los factores que intervienen en ello. Permite dar seguimiento al proceso de aprendizaje y trabajar de manera autónoma en su mejora. Tanto la autoevaluación como la coevaluación promueven concepciones democráticas y formativas de procesos educativos y fomentan la participación activa de los sujetos implicados. Ambos procesos reportan beneficios al promover el desarrollo personal y profesional de los sujetos, contribuyen a la mejora de este pensamiento crítico, también favorecen la autonomía mientras comprometen y motivan al estudiante con su propio aprendizaje, aumentan también la responsabilidad con el propio desarrollo e incentivan la honestidad en la emisión de juicios. La reflexión es parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y a partir de ella es posible desarrollar habilidades metacognitivas y reforzar la autonomía en el aprendizaje y enfocarse en la mejora continua del docente y del estudiante. El conocimiento generado favorece el reconocimiento de sus límites y la toma de decisiones, con base en una comprensión certera de la realidad. En esta urdimbre compleja es pertinente traer a colación algunos elementos del perfil de egreso de educación preescolar, primaria y secundaria y nos ponen algunos elementos del perfil de egreso. Primero, reconocimiento de la ciudadanía para ejercer el derecho a una vida digna a través del reconocimiento de su cuerpo, construcción de su identidad y vivir con bienestar. Reconocimiento y valoración de la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política y social del país. El reconocimiento de su ciudadanía para ejercer el derecho a una vida digna a través del reconocimiento de su cuerpo, construcción de su identidad y vivir con bienestar. Reconocimiento y valoración de la diversidad étnica, cultural, lingüística, sexual, política y social del país. Reconocimiento de mujeres y hombres que viven y gozan los mismos derechos. Valoración y reforzamiento continuo de sus potencialidades cognitivas, físicas y afectivas. Desarrollo de una forma de pensar propia, autónoma, que se emplea para analizar y realizar juicios sustentados. Interacción en procesos de diálogo con respeto y aprecio a la diversidad, de capacidades, características, condiciones, necesidades para el trabajo cooperativo. Intercambio de ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes. Desarrollo del pensamiento crítico que les permita valorar los conocimientos y saberes de las ciencias y humanidades. Al revisar los rasgos del perfil del egreso, maestras y maestros, estos rasgos globales de aprendizaje, nos damos cuenta que la evaluación formativa nos ayuda a ello, ¿no? A desarrollar este pensamiento crítico, a pasar de lo individual y entender lo social, en fin, a generar todas esas características propias del humanismo mexicano. Por lo tanto, maestras y maestros, en suma, es indispensable considerar que los escenarios educativos como el aula, la escuela, el hogar y la comunidad son espacios indeterminados donde se puede emancipar o reproducir las estructuras y procesos de desigualdades, exclusiones y violencias. Sin embargo, la construcción de los aprendizajes y la apropiación de la propia información y los contenidos y la conexión y vinculación de otros saberes, ya sean abstractos o vivenciales, son actos colectivos de libertad que implican comprometerse con lo que se aprende y para qué se aprende, ¿no? Esta parte que mencionábamos al inicio. Ahora, la nueva escuela mexicana promueve la transformación de los espacios y busca darle sentido a los aprendizajes en la vida cotidiana. Y con eso terminamos el video del día de hoy. Espero que te haya gustado esta lectura comentada. En el apartado del chat en vivo o en comentarios, déjame tu opinión, reflexión, porque aquí lo más importante es cómo entre todos nutrimos este proceso de aprendizaje. Te recuerdo que si eres miembro en el apartado de comunidad en YouTube vas a tener un regalito sobre este tema y bueno, espero que te sirva el video, úsalo en tu consejo técnico y sígame en todas mis redes sociales como Edgar Valladares en Instagram, en Facebook, en TikTok, por todos lados como Edgar Valladares y recuerda que aquí, aquí, aquí tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo, así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas y si ya lo haces, felicidades, eres parte importante de esta comunidad. Gracias por ver el video.